Cuando te estás calentando conmigo, yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser larga, te voy a jalar de la mano que te va conmigo Ella me baila y me rosa, encima una losa, la noco rabiosa Y pa' completar celosa, pregunto si tengo esposa, muchacha que curiosa Dale hasta abajo mami, olvidaste de esas cosas Bailando eres pelicosa, te viste misteriosa, pa' completar la diosa Que pase cualquier cosa, hoy estás cuenta loca, suelta y a tu lechoca Y llegale a tu gato y bésame en la boca Cuando te estás calentando conmigo, yo me estoy calentando contigo Y así seguimos este sateo, la noche no va a ser larga, te voy a jalar de la mano que te va conmigo Ay, ni ronco el suelo, que yo ronco el tiempo, desde vos tranquilo Vacilo lo mío, y si me busco un lío, bajo con los míos Y si tu novio le para, para, déjalo frío Ella anda caliente, le voy a meter tiende pa' que no me entiende Ella anda pendiente, que venga y se suelta, el pelo se revuelta Que le voy a dar duro, pa' que respete Cara, grateful, porque algunos tenemos el control, y otros simplemente así Mario, esto es un palo, Eliel, tú no pa' vivir, mátalo con ritmo Tonto, toma Ah, ah, ah